Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que se apareció Y a los pajarillos santas la luna ya se vendió Y a los pajarillos santas la luna ya se vendió Y a los pajarillos santas la luna ya se vendió Sonidos con gusto y placer a felicitarme El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron Luis Señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Los días, levantate de mañana, mira que ya amaneció Y si en las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte, otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Un momento para decirte adiós Un momento para decirte adiós Un momento para decirte adiós Buenas tardes muchachas ¿Cuántos meses de la pérdida de nuestro amigo? cinco meses algún resultado que haya dado la justicia algún resultado de las investigaciones ninguno y cuál es el sentimiento que priva ahorita entre la gente del movimiento villista el sentimiento es que nos quedamos desamparados y no somos como antes desamparados y ya no están todos pero se falta la presencia de aquel hombre como como describirías aquí ya cinco meses de su fallecimiento al licenciado censo y miranda como lo veías tú no y también te manda en la siguiente que tuviéramos apoya y siempre tenía y aquí aquí le atribuyen ustedes el hecho de que lo hayan ejecutado de esa manera y yo también ya ya sabemos es mucha la inseguridad y pues sabemos que que siempre que las personas que más ayudan son las que más nos queden personas que nos sirven ahí están nos apoyan para dejarla y no es una palabra de aliento ni nada y las que no me deciden los vecinos no no lo quitaron no lo quitaron no lo quitaron no lo quitaron y ahora ahora con vamos a decir bajo la batuta ya de la de la viuda como se ha desarrollado el movimiento o sea sigue igual ha menguado o solamente se conserva por en honor en honor a la memoria de él si hay apoyo todavía estamos lo que estamos lo que verdaderamente lo queríamos y lo apreciamos porque como ustedes saben todo todo lugar siempre hay personas que se arrimaban a recibir a ver qué y él no le importaba él les daba a todos él nunca fue egoísta nunca fue él siempre dijo yo y ustedes somos lo mismo que no tienes tú que no tienes yo valgo yo valgo tanto tú también valgo que yo valgo así es que él siempre nos daba ese aliento es a seguir la fuerza para cualquier cosa él nos apoyaba sentíamos ahora no ahora no se sienten desamparados si estamos apoyados estamos apoyados pero la presencia de él pues no lo vamos a que piensan que va a pasar en un futuro el grupo se va a desintegrar se va a fortalecer yo pienso que que las personas que estamos aquí siempre vamos a apoyar a su esposo a sus hijos siempre este vamos a seguir con él y nosotros porque nosotros si valoramos lo que él ha hecho el apoyo el apoyo que nos ha brindado siempre o sea van a seguir adelante vamos a seguir adelante claro primeramente Dios vamos a seguir adelante y la señora donde está donde se encuentra la señora ahí está de una banda y sus hijos ah perfecto permítame un segundo gracias cinco meses de la partida de nuestro amigo Ausencio y Miranda cuál es el sentimiento que priva entre ustedes lo viste usted como su esposa y la familia porque era una gran familia realmente la que él formó cuál es el sentimiento que priva pues fue algo muy difícil desde que nos dieron la noticia porque no nos esperábamos fue algo muy triste muy difícil pero pues a través de los días hemos tratado de salir adelante de irlo superando con el dolor que yo creo que ese dolor jamás jamás se va a quitar de los de sus corazones ni de mis hijos ni de mi hija ni de mi hija ese dolor ahí va a estar pero Diosito nos está dando las fuerzas para seguir adelante la familia villista ha sido un apoyo muy fuerte y muy grande como se los decía hace unos momentos cuando les agradece su presencia ellos continúan verdad sus vidas normales pero como ven los siguen recordando la prueba y la muestra es que aquí está aquí están en estos momentos tan importantes para mi esposo con todo este dolor en lo que dejó sembrado el inicio ausencia en Miranda está siendo de alguna manera cosechado ya o si fue cosechado va a continuar el movimiento villista como una fuerza organizada como la que tenía el inicio en Miranda o solamente se va a quedar como una forma de honrar la memoria de ella pues está continuando de hecho está continuando se quedaron las primas de mi esposo al frente que es la ingeniero Marcela y la ingeniero Leticia y sus primas mis primas y eso sí yo estoy aunque nunca estoy al frente verdad pero ellas están contando con todo mi apoyo y yo estoy autorizando por medio de firmas verdad como me lo están solicitando por medio de México y por medio de Victoria que todo tiene que ser firmado y autorizado por mí como la esposa en este caso en este caso ya tenemos bueno ya estamos a unos meses de que termine este sexenio ha entablado se ha entablado que está bien difícil con el gobernador electo algún tipo de plática con él se ha podido no hasta este momento todavía no tenemos el enlace menos la relación pero si Dios quiere yo sé que va a ser va a ser ese enlace próximamente si esperamos que a principios del año estemos ya en contacto con el nuevo gobernador una otra pregunta tal vez muy difícil de contestar pero se la tengo que hacer todo lo que luchó todo lo que hizo el señor Miranda valió la pena claro que sí valió la pena él se fue muy orgulloso de haber hecho lo que en realidad él amaba él murió feliz a nosotros como familia siempre nos dijo estoy preparado en estos momentos si Dios me quiere recoger me voy a ir muy orgulloso de haber formado todo este imperio que formé muchas gracias gracias